Tema que preguntábamos en el principio del programa y que prometimos que íbamos a atacar, es el del fondo, se creó un fondo, imagínense, para comprar este parque reforma. Reforma social. El del reforma social que está en la delegación Miguel Hidalgo. Tenemos la oportunidad de platicar con el diputado Vidal Yerenas Morales, él es doctor en administración y gerencia pública, diputado por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Contrario a sus órdenes. Oye, hay varios temas que están pegadores, ¿no? Fíjate que se nos viene encima la guillotina en cuanto al tiempo en el programa. Me darías oportunidad de ir a un corte y mientras te voy a adelantar las preocupaciones que tenemos. Uno es del parque de reforma social y otro lo que está condeciendo en Iztapalapa. ¿Nos darías oportunidad de ir al corte y regresamos? Aquí estamos, en su órdenes. Te agradezco muchísimo. Es el diputado Vidal Yerenas Morales, diputado por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión Especial de Estudios Legislativos y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. Vamos a un corte y regresamos con este interesante tema. Regresamos, tenemos en la línea el doctor en Administración y Gerencia Pública, el diputado Vidal Yerenas Morales, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, te agradezco muchísimo el que nos hayas aguantado el corte. Oye, los temas que, sin lugar a dudas, pues se sienten fuerte aquí en la Ciudad de México, como es el del Parque Reforma Social, donde en la Asamblea Legislativa se crea un fideicomiso para poder comprar este espacio, que era un parque, y regresárselo a los ciudadanos. ¿Puedes contarnos un poco cómo van las cosas? Oye, preguntándote, ¿cómo se constituye este fondo? Tengo entendido que es un fideicomiso, ¿cuánto dinero va a tener? ¿Cuál es la intención y cómo lo van a manejar? Se ha constituido ya un fideicomiso, hasta donde entiendo, con recursos tanto federales etiquetados en la Cámara Federal como de la Asamblea Legislativa. Ahora, entiendo que todavía no tiene, digamos, la cantidad necesaria para comprarlo, pero ya hay una cantidad importante y ya están en negociaciones con los dueños del parque, ¿no? El uso del suelo es el mismo, digamos, no se puede usar para otra función, pero se está en el proceso de adquirir este parque, que entiendo legítimamente es dueño de unas personas, son dueños del mismo, ¿no? Lo han acreditado así, y entonces el fideicomiso se está haciendo para poder comprar este parque. Diputado, entonces ya una vez establecido este fideicomiso, probablemente se pueda dilucidar o manejar la controversia que había entre los probables dueños y obviamente los habitantes de la colonia. Sí, de hecho el fideicomiso está, tiene ya fondos, no es claro que los fondos sean suficientes para comprarlo, para adquirirlo, pero ya están en negociaciones y yo creo que el año que entra quedará ya adquirido, los que son los dueños, porque además entiendo que a nivel judicial han probado la propiedad del mismo, bueno, serán compensados con una cantidad económica equivalente al valor y entonces el parque seguirá siendo un parque de uso público. Pues bien, ahí está, más o menos resuelta esa situación. Por el otro lado, lo de Ixtapalapa, que es tema que se trae ahorita a flor de piel, vemos que Irán Almeida Estrada, que es ahora secretario de Seguridad Pública, era el contralor anteriormente y a su salida queda vacante esta posición. Allá en la Asamblea Legislativa del sitio federal ya tienen contemplado para cuándo habrá contralor para darle seguimiento a este caso de Ixtapalapa. Bueno, eso es un tema del Ejecutivo, será el Ejecutivo quien tiene que nombrarlo. En cualquier caso, en cada una de las unidades administrativas de la ciudad, como es el caso de las delegaciones, existe un contralor interno. Entiendo, y esas son las declaraciones que ha hecho el delegado Valencia, que el contralor interno, bueno, ya él ha puesto exclusión del mismo información correspondiente respecto a las camionetas, etcétera, para que haga las investigaciones del caso y determine si hay o no un acto irregular en esto, ¿no? Entonces, la contraloría ya está interviniendo, entiendo, a propia petición del delegado. Oye, diputado, y en lo particular al diputado Vidal Llerenas Morales, diputado del PRD, ¿qué opinión le merece cómo se han ido dando las cosas en Ixtapalapa? Porque el jefe delegacional en un momento determinado decía que la camioneta no era suya, que era de su esposa, luego cambió la versión y dijo que sí era suya la camioneta y a final de cuentas resulta que se la prestó una empresa que tiene contratos con el gobierno del Distrito Federal y la delegación. ¿Qué opinión te merece, diputado? Bueno, obviamente ha habido esas versiones encontradas que creo que no han sido afortunadas. Sin embargo, lo que realmente es el fondo del asunto es que se investigue y entiendo que la contraloría ya lo está haciendo si hubo algún tipo de irregularidad en el contrato de esta empresa. Entiendo que no, entiendo que no hay una señal en ese sentido. Hay que esperar que la contraloría lo haga, digamos, ¿no? Pero ahí es donde se encontraría si efectivamente hubo algún tipo de ayuda a una empresa de manera irregular. Que se le haya prestado la camioneta no es lo adecuado, coincido, digamos, ¿no? No haga uno cosas que parezcan malas, ¿no? Pero en sí mismo no sería un problema grave si no se detecta que hubiera así esta empresa algún tipo de favor. Y en eso la contraloría está actuando. Pues el que se le dé seguimiento profundo a fondo, diría uno, para que se esclarezcan los hechos. Si no hay nada que esconder, bueno, pues que se reinstaure la imagen del jefe delegacional, ¿no? Y si no, que se le aplique todo el rigor de la ley. Sí, y finalmente, bueno, ya ha subido el costo de, digamos, los errores que cometió y que él mismo acepta, digamos, ¿no? Haber manejado un auto cuando no estaba en condiciones de hacerlo, por el tema de la medicina, etcétera. Y creo que también haber manejado un auto de una empresa contratista, que creo que no es adecuado. Pero, 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 si eso no es acompañado de una irregularidad en la asignación de un contrato, etcétera, bueno, eso no es un delito. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. No es el único caso de una camioneta. Ahorita sabemos el caso de la camioneta Mexire, pero también se sabe ya que el delegado trae otra camioneta de otra empresa, que es Protexer. ¿Qué piensan ustedes hacer ahí en la Asamblea Legislativa, pues para exhortar a los delegados a que este tipo de conductas no dañen ya la tan dañada imagen de la política, diputado? Primero, bueno, que la Contraloría investigue, investigue si hay o no algún tipo de favor que no sea un asunto irregular en un tema de las contracciones a estas empresas que le señalan. Creo que eso es lo más importante, porque al final del día eso es lo que dañaría o no a la hacienda pública. Y efectivamente, yo creo que es un error de un delegado, es un error de un funcionario utilizar un vehículo que sea propiedad de una empresa contratista. Esto no estoy seguro que sea exactamente un delito, no, no lo es, y por eso lo más importante es investigar si hay o no una irregularidad en la asignación de estos contratos. Creo yo que no es adecuado y creo que los funcionarios públicos deben hacer todo lo posible para que no entren en algún tipo de conflicto de interés. Bueno, pues ahí está, y que indiscutiblemente todas estas cosas nos pegan a los ciudadanos, una en la parte, pues que nos duele, ¿no?, la parte moral, ver que los funcionarios públicos, los políticos no nos están cumpliendo. Y por el otro lado, ¿qué nos puedes comentar con respecto al salario mínimo del Distrito Federal? ¿Que ya hubo oportunidad de que sí va a subir y no se va a quedar en el 4.3%, 4.5% que autorizaron a nivel federal? Bueno, el tema es que para darse un incremento del salario mínimo sustancialmente mayor a la inflación, el que se dio es ligeramente mayor a la inflación esperada, se requiere desvincular todo el tema de pago de multas, de pago de créditos hipotecarios, de pago de impuestos, que tienen como referencia el salario mínimo, ¿no? Porque si no, ahí si se sube el salario, bueno, sí se afecta a una cantidad importante de la población. El DF hizo su tarea. Nosotros aprobamos ya desindexar el salario mínimo como un referente al pago de multas. Ya no lo es. Lo que hay en la Ciudad de México es una unidad de cuenta que tiene que ver con la inflación que se dio durante este año, y así es como suben las multas, así es como suben el pago de impuestos, etc., con respecto a la inflación. Por lo tanto, si subiera el salario mínimo, de manera importante, no subirían estas multas. A nivel federal, esto no pasó, no hubo un compromiso claro, ni del PRI ni del PAN, porque esto sucediera, y entonces la Comisión de Salarios Mínimos pues tuvo que optar por un incremento menor del salario mínimo, no sé, menos de un punto porcentual mayor a la inflación. Creo que tenemos que avanzar rápidamente en esta indexación para que esto sea posible. Pues ojalá que se den las cosas y bien cuidadas. Diputado Vidal Llerenas, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que habláramos precisamente sobre los salarios mínimos y cómo nos van a impactar el próximo año, si me lo permites. Claro que sí, cuando tú me digas. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y que podamos informar al respecto de esos asuntos tan importantes. Muchas gracias. Hasta luego.